Atención Boricuas en Florida Alex Torres Productions presenta Zully Díaz con su steno cómico musical Las mujeres son de Venus y los hombres están del c***o Zully Díaz con su steno cómico musical ¿Cómo la tuvo el show? ¡Fabuloso! ¡Espectacular! ¡No! ¡Me encanta! Lo recomiendo 100% 100% Tremendo show Zully Díaz con su steno cómico musical Las mujeres son de Venus y los hombres están del c***o ¡Apunta la fecha! Miami, domingo 8 de noviembre En hoy como ayer Y fue los turn y boletos